El escritor Víctor Espuña ha presentado en la Casa de la Cultura de Osuna su nueva obra editada por Editorial Nazarí, se titula Un verano en la montaña. En el acto de presentación estuvo acompañado por José Miguel de Suárez, escritor, y Alejandro Santiago, editor. Un verano en la montaña es una historia difícil de olvidar, crea personajes bien versilados en una trama imposible de abandonar con un final sorprendente. El libro nació de una impresión. No sé si habéis visitado alguna vez un pueblo abandonado. Es una de las experiencias más sugerentes y profundas que se puede tener en la vida en el tema literario. Porque cuando estás en el pueblo puedes sentir, como a mí me pasó, las presencias de los ausentes. Las personas que vivieron allí en su día y ya no están. Entonces, yo otra cosa no, pero imaginación pues tengo, acompañado de Mari Carmen que íbamos paseando ese día, pues tuve la percepción de las personas que habían vivido allí. O sea, incluso me imaginé que los veía con el pueblo tal como está ahora, no con el pueblo perfectamente construido. Y aquello pues se me quedó grabado y pensé que era un motor de partida más o menos potente para una historia. En esta novela encontraremos varios entornos. Un libro maldito, una amistad perdida y un bosque hermoso cargado de interrogantes y desapariciones. El amor en su estado más puro y el sexo libre y sin tapujos. Una investigación donde el misterio y la desconfianza están servidos en bandeja de plata. Una novela que permitirá conocer aún más a nuestro paisano Víctor Spuni como escritor y novelista. Un trabajador de las letras empeñado en narrar cada vez con más concisión y estilo. En su obra no deja nada al azar. Así ofrece a sus lectores lo mejor de su fértil imaginación.